La increíble historia de un duende captado en cámara Antes de comenzar con este video, debo preguntarte algo ¿Tú crees en los duendes? Esa figura que son tan comunes en las películas e historias de niños o de fantasías Por lo general son mágicos o son malvados O son muy buenos también O incluso son los mejores cuidando alguna cueva con un tesoro O en el caso de muchas culturas, el duende es considerado de buena suerte y fortuna Pues no se trata solo de fantasía Y es que no lo vas a creer Pero lo que te contamos en este video es muy real Un grupo de turistas que una noche decidieron visitar el Pailón del Mal En la región de Baños de Aguasanta, Ecuador Ellos a pesar del nombre del lugar, nunca imaginaron que lo que verían sería algo malvado Su plan era solo visitar el lugar para ver las luces durante la noche Pero fue algo más lo que encontraron Lo que lograron ver fue un duende real Así como lo escuchas, una figura pequeña y delgada Que sin duda todos llegaron a la conclusión de que se trataba de un duende Por suerte el hecho no quedó solo en que lo vieron Sino que uno de los turistas llevaba su cámara funcionando Y de inmediato revisó la cinta del video Y nadie pudo negar que lo que se veía era totalmente real En las imágenes se logra ver la extraña figura salir de la cascada Saltar en dos ocasiones y luego saltar al río Si no lo crees, pregúntale a Jorge Ibarra Quien es el responsable de haber captado todo esto con su cámara Él asegura que ya habían decidido marcharse del lugar Cuando se les ocurrió entrar a la cascada que se formaba del balneario del río verde Y fue ahí donde el suceso extraño sucedió ¿No te parece sorprendente? Pues Jorge Ibarra aún no está 100% convencido de que se trate justamente de un duende Sin embargo, todos los compañeros que se encontraban en el lugar en esa ocasión Pudieron detallar que el video retrata perfectamente lo que pudieron ver Así que, ¿qué les parece si lo vemos? ¿Lo viste? ¿Tú qué crees? ¿Será un duende o es una ilusión óptica? Pues aunque deje mucho para pensar Este video se viralizó muy rápido en las redes sociales Y es difícil darse cuenta de este fenómeno cuando ves por primera vez el video Sin embargo, Ibarra dice que en el momento para él fue imposible ver lo que había sucedido Pero no fue hasta que vio con mucho detalle las imágenes cuando notó la silueta de la figura extraña Así que dime, ¿tú ya viste el video? ¿Crees que esos puedan ser auténticos duendes? ¡Gracias! ¡Gracias!